Hace poco, Jessica Segura interpretó por última vez a Tecla, el personaje que más popularidad le ha dado, por lo que se encuentra atravesando un momento distinto en su vida personal y profesional y para compartirlo con sus fans decidió publicar una instantánea en Instagram, la cual ha dejado en claro que se siente feliz, segura de sí misma y que está más guapa que nunca. Desde su primera aparición en una familia de 10, Jessica y su personaje Tecla conquistaron el corazón del público, logrando que el nombre de la actriz fuera conocido en todos los rincones de la república. El último capítulo de la segunda temporada de la serie significó la salida de Tecla de la familia, lo que para muchos fue un fuerte golpe, pues consideraban que ella era una parte fundamental del show. De acuerdo con las palabras de Jessica, la salida de Tecla fue un momento muy duro para ella y para todos los miembros de la familia de 10, pero, al mismo tiempo, fue algo muy emotivo, pues el personaje se fue a perseguir sus sueños y se la producción le dio un final muy digno y sumamente bello. Asimismo, Jessica ha declarado que ahora que ya no forma parte del elenco de una familia de 10, está buscando crecer como actriz. Por lo que, se inscribió a diversos talleres de actuación, a través de los cuales espera quitarse algunos vicios actorales y conseguir la posibilidad de interpretar personajes más serios. La foto de Jessica, que ha causado furor entre los internautas, muestra a la actriz, utilizando un diminuto bikini azul, detrás de ella podemos apreciar el color turquesa del mar y un par de barcos, navegando en el fondo de la toma. Hasta el momento, la postal de la actriz supera los 25.000 likes, lo que convierte al post en uno de los más populares de las redes sociales de Jessica. No cabe duda de que sin importar el proyecto en el que trabaje, Jessica sabe cómo conquistar al público y que gracias a su talento y carisma, tiene un lugar en el corazón de todo México. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría ver a Jessica segura en otro tipo de papeles? ¿Crees que algún día la gente dejará de asociarla con Tecla? ¡Suscríbete al canal!